Bueno, pues vamos por el día número 4 del entrenamiento de invierno Pues bueno, vamos por el día número 4 del entrenamiento de invierno El día número 4 de 10 Y ahorita son las 6 de la tarde Otra vez no me paré para el entrenamiento de la mañana Pero espero el día de mañana sí hacerlo Lo que no me gusta de ir a esta hora Es que el metro viene atascadísimo Y a los japoneses en la noche se le olvidan los buenos modales Y entonces empieza una guerra campal entre todos Y empujones y bla 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 Pero bueno, ya les iré contando Cómo me fue después del entrenamiento del día número 4 Bueno, pues aquí viene el metro y les voy a mostrar cómo viene así Hiper atascado, sobre todo en la primera estación Que es la que va de Shinotsuka a Ikebukuro Viene hiper atascado y nadie se quiere mover y todos empujan Y todo es violencia y sangre Pues bueno, aunque no se compara en nada con la estación Pantitlán a las 7 de la mañana Pues sí, está bastante lleno por acá Y como les decía, a esta hora se les olvidan los buenos modales Y todos se empujan y todos se odian Y empieza la guerra de la destrucción y la masacre Así que, les seguiré contando Pues listo, ya terminó el día número 4 del entrenamiento de invierno Y ahorita estoy regresando a casa Y como pueden ver, la calle que tomo para ir al metro Está bastante oscura Esto se usa como parte del entrenamiento Para que los maleantes te ataquen mientras estás yendo al metro Y puedas utilizar lo prendido en el Aikido No, no es cierto La verdad es que simplemente está así la calle Y lo bueno de Japón Es que, aunque esté bastante oscuro Es muy seguro No hay ningún problema Como pueden ver, ahorita pasó una chica caminando sola Por esa calle oscura Y cero problemas Por ahí va, ahí en la esquinita Ahí se alcanza a ver Y cero problemas Es una cosa que me encanta de Japón Y ahorita platicaba con una chica Que me comentaba que lo que no gusta ahí es extranjera Lo que no le gusta es la cuestión social de Japón Cosa que a mí a veces sí me cae medio gordo Es porque es muy difícil socializar con la gente aquí Si no eres de su grupo O sea, de su trabajo o alguna cosa por el estilo No socializan contigo A menos que te vean así de literal mil años Y eso, a ver Pero bueno, eso ya será cuestión para otro video Así que bueno, este fue el día número 4 Del entrenamiento de invierno Y suscríbanse Den like Comenten Y bla 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 Yo voy voy Tu metallicidad ¡Sku để ver ahora! No te vayas No te vayas No te vayas Non te vayas Y vistú No te vayas Vas revolutionary